Mira eso, el renaje que se cayó allá Residentes de la colonia Gualegos se hubieron afectados en las inundaciones registradas por las lluvias el pasado martes Muebles, ropa y varios artículos fueron los que perdieron después de que el agua ingresó aproximadamente a un metro de altura Para la crónica.com, Yadira Murillo